Con 15 minutos estamos de regreso amigos, vamos de inmediato a nuestro consultorio médico. Cuidarse, la vista es importantísimo, sobre todo para quienes pueden tener alguna condición, alguna preexistencia, como una glaucoma, un tema de catarata, un problema de retina o de la propia mácula. La mácula es la parte quizás más importante del ojo. ¿Por qué no lo preguntamos a un especialista? Claro que sí, la doctora Patricia Lira nos acompaña esta mañana, con quien además vamos a hablar sobre la retinopatía diabética. Atención con esto, porque de diabetes parecen muchos peruanos, cada vez además la cifra va en aumento y cómo esto puede atacar directamente con nuestros ojos. Doctora, buenos días. ¿Cómo está, doctora Lira? Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, ¿qué tal? Soy la doctora Patricia Lira, como ya ustedes me han presentado. Vamos a hablar del tema de hoy, que es muy importante, la retinopatía diabética. Hemos visto que durante la pandemia los pacientes no han acudido a la consulta médica oftalmológica, sobre todo porque tenemos una distancia menor de un metro con el paciente. Entonces, el paciente asustado, con la mascarilla, nosotros mismos. Entonces, realmente el paciente no ha acudido. Actualmente estamos viendo bastante paciente diabético con este problema de retinopatía diabética que lleva a la ceguera. La retinopatía diabética es una angiopatía. Angiopatía viene del término angiovasopatía, enfermedad. Significa que es una enfermedad de los pequeños vasos de la retina. La retina está situada en la parte posterior del ojo. Yo siempre les digo a mis pacientes que es como el cerebro del ojo, la retina, porque la retina es la zona más importante del ojo. Hablamos a veces de catarata, de problemas de terigio, que esas son la parte anterior. Realmente la catarata se le puede operar, se le pone un lente interno y está solucionado el problema. Pero la retina no. La retina tiene que ser una retina sana, normalmente en toda la vida del paciente, para que el paciente pueda ver. Una vez que desarrolla la diabetes, el paciente puede transcurrir más o menos en pacientes diabéticos no insulino dependientes, o sea que no dependen de insulina. Ya encontramos la retinopatía diabética en un 25% de pacientes. De estos pacientes ya diagnosticados recién de diabetes no insulino dependiente. ¿Cuáles son las primeras señales, doctora Lira? ¿Cómo el paciente que sufre de diabetes se da cuenta que ya tiene esta anomalía y esta retinopatía diabética? La retinopatía diabética en muchos casos es silente, no hay síntomas. Por eso te digo que en un 20-25% ya hay retinopatía diabética en un diabético que se diagnosticó recién. Se ha enterado. O sea, el diabético viene a la consulta, se entera que es diabético y ya va al oftalmólogo porque el endocrinólogo debe dirigir al paciente al oftalmólogo y el oftalmólogo encuentra ya en el 20-25% de diabéticos que ya hay retinopatía y no se había enterado del paciente porque es una enfermedad silente, es una enfermedad que no causa en los primeros años síntomas. Tenemos que en los primeros cinco años no vamos a encontrar retinopatía diabética. Pasados los cinco a diez años, el 21% de pacientes tendrá retinopatía diabética. ¿Y cómo se manifiesta? La retinopatía diabética ya con síntomas, el paciente ya está en una enfermedad avanzada de la enfermedad cuando presenta síntomas. En las primeras fases que son las preproliferativas es sin síntomas. El paciente puede estar viendo excelente, puede tener múltiples hemorragias a nivel de toda la periferia de la retina, pero mientras no toque el centro de la retina, que es como habló Fernando, que es la mácula, no va a haber síntomas en el paciente. Una vez que, cuando toca el centro de la retina, que es la región macular, el paciente recién empieza a ver borroso. Se presenta, por ejemplo, el edema de mácula, ¿no? ¿Y ahí ya no hay nada que hacer? No, sí, siempre se ofrece tratamientos a los pacientes, pero de lo que se trata en este programa, y me imagino que ustedes están interesados, que el paciente prevenga todo esto. Claro, es lo ideal. Todo diabético, por favor. Sí, diga. ¿Puedes perder la vista? O sea, ¿puede originar ceguera este cuadro? Sí, por supuesto. Los diabéticos, que más o menos estimamos que son 5% de la población mayor de 25 años en el Perú que son diabéticos, tienen 26 veces más posibilidades de desarrollar ceguera que un paciente como nosotros, normal. Claro. Entonces, ¿qué tratamientos hay? Porque la tecnología en el tema de la vista, en tema óptico, oftalmológico, ofrece una serie de salidas. Sí, realmente sí tenemos bastantes salidas actualmente. Anteriormente solo existía el láser, ¿no?, para estos pacientes, muy poco la vitrectomía, que es una cirugía que se realiza en este tipo de pacientes, pero actualmente lo que se trata es de prevenir. Todo paciente diabético debe acudir a su control con oftalmólogo al inicio de la diabetes. Eso es lo que les recalco mucho a mis pacientes. Me diagnostican de diabetes, voy inmediatamente al oftalmólogo. Y si es retinólogo, mejor, no especialista en retina como yo. Si esto se combina con una presión ocular... Sí, pues tiene factores asociados, va a haber más posibilidad de la ceguera. Por ejemplo, gracias por hablar del tema de los factores asociados, ¿no? Un diabético que es hipertenso, más de 140, 90, depresión arterial. Un diabético que tiene colesterol alto, más de 230. Un diabético que tiene triglicéridos altos también. Un diabético que tiene, por ejemplo, anemia, ¿no? Un diabético que ya tiene enfermedad crónica renal. Un diabético que tiene una hemoglobina glicosilada más de 7.5. Es un paciente propenso a desarrollar retinopatía diabética muy rápidamente, ¿no? O sea, la asociación de diabetes, colesterol, presión alta, es fatal para el salino. Es un combo, ¿no? Y normalmente se asocian, ¿no? Está muy asociado así. ¿Y hay algún rango de edad donde más se detecta ese tipo de casos? O por igual, jóvenes o muy... Normalmente la retinopatía diabética empieza en mayores de 20 años, ya con un rango de un aproximado de un 14%, ¿no? Y luego ya va subiendo conforme avanza la edad, el rango aumenta. Encontramos diabéticos ya en más del 20% de la población en pacientes mayores de 70 años. Doctora Lira, ¿tiene cura o tiene tratamiento para controlar que siga avanzando? Eso es importante. Es muy buena pregunta. No tiene cura la retinopatía diabética. Tiene tratamiento. Hay que prevenir y tratar. ¿Qué beneficios me va a dar el tratamiento? El tratamiento es... Lo que tratamos nosotros el médico de acuerdo al grado de la retinopatía, porque hay grados de retinopatía, es llevarlo a que se estanque la enfermedad, ¿no? A parar la enfermedad, que no siga avanzando. Porque es una enfermedad de vasos. Entonces, los vasos empiezan a drenar líquido. Por ejemplo, en la mácula, el edema macular, empiezan a drenar sangre. Y después de drenar sangre o líquido, empiezan... Como estos vasos se encuentran enfermos, el organismo empieza a formar zonas de isquemia, de falta de simulación. ¿Como una mini gangrena al interior? Parecido, sí. Parecido. Sí. Y empiezan a formar vasos enfermos. El mismo organismo. O sea, neovasos, vasos nuevos, que no son buenos para el paciente. Y esos vasos empiezan a drenar más sangre, más líquido. Y llega a la hemorragia vitrea dentro del ojo, al desprendimiento de retina traccional y a la ceguera por glaucoma neovascular. ¿Qué tratamiento, doctora, es con cirugía, es con estos procedimientos, ¿cada cuánto tiempo? Todo paciente diabético tiene que examinarse por lo menos una vez al año. Si es no insulino dependiente, ¿no? Y si es insulino dependiente, yo aconsejo cada tres meses. Cada tres. Porque son pacientes más graves que van a llevar a la ceguera. Todo paciente diabético debe examinarse una vez al año. Por lo menos, sí. Tiene que por lo menos hacer eso. Y los tratamientos son, los tres principales tratamientos son las inyecciones intravitrias, por ejemplo, en el edema macular, que ustedes me hablaban, el tratamiento del láser, la fotocobulación láser, se pone láser a nivel de toda la retina para que estos vasos no generen isquemia o ya en las isquemias desarrolladas tratarlas con láser y la vitrectomía, que ellos son en los casos extremos, ¿no? Hemorragia vítrea. Que en la consulta ve casos cuando ya ha avanzado muchísimo. Así es. Así es. Los pacientes en Perú son bien descuidados. Son dejados, ¿no? Sí, son bien dejados. Se supone que a nivel internacional la retinopatía diabética proliferativa se debería tratar, o sea, en la que ya hay hemorragia, en la que hay un grado de sangrado. Pero acá en el Perú no. Yo aconsejo tratarlo ya con retinopatía no proliferativa, o sea, antes de que progrese. Sí, porque el paciente es muy descuidado. Puede venir a la consulta y se desaparece en los tres años. Así es. Bien, doctora, aquellas personas interesadas en ahondar quizás en los tratamientos, después de todo lo que han escuchado, ¿dónde podrían encontrarla? Bueno, yo estoy en Instagram, en Facebook, como doctora Patricia Lira. Estoy también ahora en La Molina, en abierto un centro oftalmológico en La Molina. Está cerca de Molina Plaza. Los invito a todos, también atiendo en Los Olivos, porque hay bastante pacientes en el norte de Lima que necesitan nuestra ayuda. Y los espero a todos en la consulta para brindarles mi atención y lo mejor que pueda dar para su tratamiento y su salud visual. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por visitarnos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.